Hola, buenas. Hoy os traigo para hacer macarrones en salsa de bacon ahumado, lo que aquí solemos decir carbonara, aunque no es carbonara, pero lo vamos a hacer. Mirad, aquí tengo medio kilo de macarrones, depende de estos rallados, no vamos a usar medio kilo, voy a usar unos trescientos para tres personas, dos botes de nata que son cuatrocientos entre los dos, un cuarto de kilo de bacon ahumado que he cortado así a trocitos, un diente de ajo, una cucharada de margarina, aceite, una cebolla pequeña cortada chiquitita y tres cucharadas colmadas de queso parmesano. Pues venga, vamos a hacer la salsa que es súper fácil. Yo la tengo esta receta con la olla un montón de veces, pero hoy la voy a hacer pues de manera tradicional. Empezamos por aquí. Vamos a cocer la pasta. Cogemos la pasta. Y echaremos. Pues calculamos unos trescientos gramos. Hay un poquito más, pero bueno. Ya haremos una pizca de sal. Y pondremos el agua. Cuando es una receta que lleva el tomate y todo, pues entonces sí, se pone menos agua. Pero este es sólo para pasta. Lo podemos usar pues para hacer ensaladas y eso, eh. Pero para hacerlo así sola, pues necesita menos. Por ejemplo, menú turbo. Ajuste el tiempo de cocción. Y le ponemos cinco minutos. El proceso de cocción comienza. Y ahora pues nada, que nos vamos para la sartén para hacer la salsa. Ya tenemos aquí la sartén calentando y vamos a poner la cucharilla, así, de margarina y un poquito de aceite de aceite de oliva. ¿Para qué? Lo digo muchas veces, eh. Si ponemos la margarina sola, se quema. Y con el aceite, pues no se quema. ¿Vale? Pues venga, encende. Esperamos un poquito que se derrita. Ya que está en su punto, echamos la cebolla. Dejamos que transparente. Llegamos a este punto, veis que la cebolla está aburrada, que ya se está empezando a poner rosadita. Echamos el ajo. Porque el ajo necesita menos, eh. Echamos un minutito. Un minuto y añadimos el bacon, que tenemos cortado otros chichos, eh. El cono ahumado. Y también lo que me gusta mucho es poner los chichos de jamón serrano. Que le da un sabor, bueno, buenísimo. Incluso grasita, eh. Tenéis guardada. Yo tengo guardado una tarrina de grasita, de jamón, de las fiestas de navidad. Que lo corto a taquitos para sojitos. Y bueno, pues nada, pues eso como me acaba de acordar. Ah, ya que voy a buscarlo. Aquí lo tenemos. Vamos, riquísimo. ¿Veis? Lo tengo aquí guardado en una cubeta. Si no, no se han mirado. Dos minutos y seguimos. Madre mía, pero que buenísimo que bien huele esto. No le voy a poner sal, eh. Porque el bacon ya lleva. Y el queso que le vamos a echar ya lleva. Vale, ya tenemos la pasta que va a empezar a coger ahora. O sea que, nos va a ir todo al punto. Bajamos el fuego al mínimo. Y ahí que echamos los dos cartoncitos de nata. Los 400. Nata de cocina. Crema de leche. Ahí. Unas vueltas. Luego, si queréis, bueno, pues mirad, también lo voy a hacer. Estrellamos un huevo que queda riquísimo. Dejamos cocinar nada. Fuego mínimo. Unos dos minutos. En cuanto empiece a hacer burbujita, paramos la salsa. Dos minutos llegan. ¿Veis lo que os digo? Esta es burbujita. Pues venga, paramos el fuego. Echamos el queso parmesano. Y ya tenemos la salsa. Ahora esperar que acabe la pasta. Sobre todo eso es un consejo, eh. Primero tener preparada la salsa. Y luego la pasta. Porque si tenemos primero la pasta, luego se nos reseca, ¿vale? Bueno, pues venga, aquí tenemos esta rica salsa. Y en un momento le echamos los macarrones. Aquí tenemos ya la pasta que ha terminado. He dejado que se despresurice sola. Y bueno, pues nada. Sacamos este escurridor que tenemos aquí. Si no, pues en un escurridor normal. Tenemos la pasta y ahora pues lo pasamos a la sartén. Acabamos de pasar la pasta a la sartén y removemos. Y también le vamos a echar, como os dije, un huevo. ¿Qué hará esto? Pues que nos queden muchísimo más melosos. Yo le pongo la clara y todo, ¿eh? Ya habéis visto. El huevo con este poquito de calor, pues se va a cocinar. Vamos removiendo hasta que se imprene bien toda la salsa. Y después de removerlo todo muy bien, bueno, pues aquí tenemos la pasta con salsa de bacon, bueno, tipo carbonara. Esto está exquisito, exquisito. Tenéis que probarlo. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre os digo, hasta mañana.